1, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1 Llegó a Caguas, la casa del aguacate relleno Wasabara Cuisine, con la mejor comida criolla y caribeña Búscanos en Facebook, Wasabara Cuisine, 957-9840 Mira, la ganadora de los 200 dólares del premio de Instagram Se llama, arroba Yarilis Yarilis underscore Ella fue la ganadora de la que escribió en el post de Puerto Rico Gana en Instagram Escribió algo bien bonito y se llevó, mírala ahí, se llevó 200 dólares Muchas felicidades, Yarilis se lo llevó ¿Quién es Carmen? Carmen, levante la mano, Carmen ¿Osted se llama Carmen? Voy a ir metiendo para allá Tú me dejas un ladito ahí al lado de Carmen Voy por aquí, me vamos a dar un ladito ahí con Carmen Carmen ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, gracias Lo que pasa es que me dijeron, Carmen Estos maestros, me dijeron que usted había venido aquí a Puerto Rico Gana Porque nos quería conocer y me dijeron que usted hace algo bien bonito allá en el pueblo Que ayuda a las personas, los deambulantes ¿Qué usted está haciendo? Yo le cocino en mi casa y le llevo comida ¿Y qué días usted hace eso? Más en los días festivos como para Navidad, los martes, los días en semana, una vez a la semana voy y le llevo Y cada día, no me gusta, cada día que son festivos, como la gente se olvida de ellos, pues los 25, los 24 Y una pregunta, ¿por qué usted lo hace? Porque me nace del corazón, porque ellos también, ellos también necesitan, ellos también son humanos Y usted va con su familia, ahí está su esposo, usted va con su esposo y cocina Mi esposo y yo solo Su esposo y usted solita van, ¿y van por qué área del pueblo? En Caguas En Caguas, por la plaza pública, por esa área Por la plaza, por donde están los bus, donde están los bus, donde están las guaguas, no sé Y me dijeron que usted nos quería, me quería conocer Sí, me quería conocer, sí ¿Sí? Pues yo, de parte del pueblo de Puerto Rico, yo le quiero dar las gracias a usted Un besito acá Vamos a dar las gracias a Dios primero, ¿ok? La fuerza Primeramente las gracias a Dios Y quería decir esto y tomarme unos segundos para, porque yo creo que nosotros a las cosas negativas, a las cosas malas Le damos mucho foro, y a las cosas bonitas y las cosas que realmente nos llenan, le damos un foro mínimo Así que, mi amiga, yo la quiero felicitar y de parte de todo Puerto Rico, darle las gracias Gracias a Dios primero Da un besito acá Dios te bendiga Nosotros vamos a una pausa rápido y este Puerto Rico gana Te cogí, no lo sabía